El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que no se debe confundir la dinámica de las campañas político-electorales con la dinámica del gobierno, pues este no se cierra durante el periodo electoral. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó que el seguimiento a las actividades de los aspirantes a la presidencia de la República sea un acto de espionaje a opositores. Un juez federal de Nueva York emitió una orden que permitirá que los jóvenes beneficiarios del programa DACA puedan renovar permisos de trabajo en Estados Unidos, incluso después de la fecha límite del 5 de marzo. La nueva sede de la Embajada de Estados Unidos, que tendrá lugar en la colonia Irrigación y que iniciará actividades en 2022, será muestra de la amistad del país vecino con México y fortalecerá la diplomacia bilateral, destacó la diplomática Roberta Jacobson. La Juventus de Turín empató 2 a 2 ante el Tottenham Hotspur en su partido de ida por los octavos de final de la Champions League, jugado en el Alliance Stadium. Cataluña será el invitado de honor de la edición 2018 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se realizará del 9 al 16 de marzo próximo. A 15 años de su primera edición, Sonamaco sigue rompiendo récord de asistencia, este año con más de 62.000 visitantes que recorrieron la feria, la cual presentó una selección de 170 expositores de 27 países de América, Europa y Asia. Notimex, comunicación global.